Hoy cumplimos 10 años de guerra, cuchillo, bala. Siempre Julián decía, mamá, a mí no me va a pasar nada. Si no nos respetan, te los guardo. Lejos de querer ser identificados como tribus urbanas, los skinheads o cabezas rapadas son una escena. Por una parte están los skinheads que se reivindican con un fenómeno nacional socialista. Y por otro lado, muy, muy, muy distinto, se encuentra un fenómeno skinhead que se reconoce desde el antirracismo, el antifascismo. Estas discrepancias generaron la aparición de varias organizaciones que ya son internacionales, como los SHARP. Es una sigla que significa en inglés skinhead de gay racial prejuicial y al español traduce calvos o cabezas rapadas contra prejuicios raciales. Y se encargan de exterminar, por decirlo así, a todo movimiento skinhead de derecha. Encontramos como la rash, que es la red Anarchi Skinhead, rojos y comunistas, cabezas rapadas. Otros como la red skinhead, que son los skinheads rojos. Y tienen ideologías comunistas. Porque en rash no solo hay skinheads, sino también, como le comentaba, hay pieles rojas o redskins. Hay hardcoreeros, hay rujos, hay rastas, hay raperos. Y los grupos neonazi de ultraderecha, entre otras más culturas con identidad de pensamiento, pero no tan grandes en simpatizantes. Los skinheads nacieron en la Inglaterra de los 60. En aquella época los inmigrantes de las Antillas llevaron la cultura rude boy o chico rudo, que era una apología a la clase obrera. Oían el ritmo caribeño del ska y vestían con trajes elegantes como burla contra los adinerados. Los bares de ciudades como Londres y Liverpool verían la mezcla de los rudos con los mods. Chicos de clase media que también usaban estética refinada, pero que en los puertos debían usar botas punta de acero. Pantalones ajustados al tacharcos con tirantas por seguridad. En 1969 se escuchó por vez primera la voz skinhead, movimiento antirracista, que luchaba por el proletariado. Por ello los colores blanco y negro a cuadros dando a entender igualdad. Y el ska como género musical y canal de protesta. Unos años después los punks emergerían en Londres por circunstancias similares, opresión e injusticia social. Punk es un vocablo inglés despectivo para referirse a una cosa como basura o a alguien como vago. Tras la acogida que tuvo entre la juventud inglesa la cultura skinhead, el Frente Nacional, partido político de derecha, convenció con un mensaje maquinado a algunos de estos chicos para difundir sus ideas. Ahí se crearon los skin nazi o grupos neonazi creyentes del poder gubernamental y de una sola raza. Ante la decepción de la noticia, muchos skin se apartaron del colectivo, otros se volvieron más radicales y violentos, y otros se dedicaron a contrarrestar el resurgimiento nazi con grupos de izquierda como SHARP, skinheads antirracistas, y RASH, comunistas anarquistas. Yo creo que en algunas culturas juveniles, pues hay un cóctel que le vende mucho a los medios de comunicaciones una cierta virilidad, una cierta sensualidad de los muchachos y que al mismo tiempo sean violentos. Frente a la seriedad del asunto, algunos jóvenes decidieron ser skinheads o punqueros por moda, pero adoptando actitudes violentas. No son anarquistas puros, no se autogestionan, no tienen autocontrol. La cultura del skin es más cerveza, hoy pelean. Otros en cambio decidieron armar tolda aparte ante tanto interés político marcado. Así se creó hace 11 años la familia Kennedy, mejor conocida como la RUK, Radicales Unidos de Kennedy, con quienes estuvimos patrullando la localidad. Es nuestro barrio, y al ser nuestro barrio, pues somos dueños de él y lo que menos queremos es que hayan infiltrados. Somos ni mierdistas, no nos tocan sus políticas, maten sus sedes. Nosotros somos apólicos. Cuando toquen con nosotros, que sea quien sea. Homofóbicos, sí. Cada quien hace con su culo lo que se le dé la puta gana. Pues nosotros no andamos obviamente pegándole a los malitos por ahí, pero tampoco nos gusta tenerlos cerca. Aquí siempre hemos estado parados duros. Si nos quieren decir nazis, que nos digan nazis. Si nos quieren decir ambigos, que sigan inventando chismes. ¿En este momento ustedes están armados? Sí. Sí. Si no lo va a decir con quién, pero sí. Igual los manes del otro lado también sabemos que los manes tienen cuchillos que nos van a dar bate cadena. Pero no se sabe en qué momento el temperamento sobrepase la barrera del miedo, así como le sucedió al joven nazi de 17 años Luis Felipe Toquica, en un supuesto enfrentamiento con integrantes de Rush, en el que perdería su vida debido a las puñaladas que recibió. O a Julián Prieto. Solo porque salió con una mujer, una nena que era novia de algunos de los manes, entonces le fueron tirando. Cualquiera puede ser el detonador. Que miraste, que no miraste, que dijiste, que no dijiste, que hiciste, que no dijiste, que tienes puesto, que no tienes puesto. Entró con sus amigos a la cigarrería Ricoto. Allí se encontraban los Cabezas Rapada, que horas más tarde lo golpearían hasta causarle la muerte. Con un camino, Prieto, que nos destruya la voz. Julián Prieto, un chico del movimiento Hardcore, guitarrista de la banda bogotana Pitbull, salió del bar donde estaba tocando pasada las 11 de la noche del sábado 8 de septiembre del 2007 a acompañar a una señorita que tomara el transporte público, sin saber que afuera lo aguardaba la muerte. Pues la chica tenía algún tipo de relación con uno de los integrantes de Sharp. Los celos de aquel personaje y la complicidad de sus amigos desencundaron una navaja que acompañada con patadas, violentaron el cuerpo de Julián. Una herida en el cuello lo desangró antes de recibir atención médica. Y mucha atención, representantes de los grupos de Cabezas Rapadas acaban de revelar detalles de la riña en la que perdió la vida un joven músico en la zona rosa. No fue el movimiento Charco como tal que actuó contra este muchacho, fue un hecho aislado de jóvenes pertenecientes a este movimiento que quizá ya tendrán sus respectivos correctivos. Tan irónico como que los Skin escuchan y promueven el hardcore, es que la madre de Julián sea la subdirectora de Asuntos de Juventud de la Secretaría de Integración Social del Distrito. Es la primera vez que me preguntan tan de frente el tema y no deja de ser sensible. El culpable de acabar con la vida del músico está cumpliendo hoy una pena de seis años de prisión, ya que era menor de edad en el momento del acto, y lo más seguro es que Doña Lourdes Herrera deba trabajar con los compañeros de él, o sea, con los verdugos de su corazón. No me niego esa posibilidad porque estoy convencida de que hay que construir con los jóvenes, hay que darles oportunidades. ¿Y estaría dispuesta a trabajar con los Char? Me parece difícil responderlo. Es decir, lo haría, lo haría. No como elección personal, pero sí como responsable del tema de juventud en la ciudad. Mientras ella piensa el por qué la policía, sabiendo que estos grupos andan armados, no hacen ningún tipo de acción contra ese porte, repasa cada uno de los mensajes que los amigos de Julián le han dejado para siempre. Porque sus metas y aneros algún día lleguen a ser un legado para los que seguimos y aún estamos luchando. Lo firma Pitbull, que es la onda en la que el pertenece. Lo firma Pitbull, que es la onda en la que el pertenece.